Estamos en el primer recorrido en Iconcoming Juicy 2004 Aquí todo el mecánico que todo el mundo va a usar Aquí veo a lo Kingo Aquí hay distacciones Y Mario y Link Aquí ya estamos en el grupal de las cifras que vienen haciendo Aquí ya está el espacio ¿Cuál está el día de la que nos ha llevado a la corte de los hombres? ¿Se quita ya? ¿Se quita la luz? ¡Suscríbete al canal!